Y el pequeño Nicolás que le han detenido aquí de juerguita, estaba en una cena, en una discoteca... Ha dormido en dependencias policiales el pequeño Nicolás. Tú fíjate, el pequeño Nicolás que empezó, que parecía que era agente del CNI, que estaba intentando defender la seguridad nacional y demás, y hoy le han detenido por hacer un simpa. ¡Un simpa! O sea, por hacer un simpa en un restaurante. Ahora de 500 pavos, ¿eh? ¡Uh! ¡500 euros! Estaban en el restaurante Ramses, que está en la plaza de la Interpedencia, cerca de la calle Alcalá. Él fue con unos amigos, era una mesa muy grande de unas 17 comensales, 17 personas, entre ellas estaba también, por ejemplo, Isabel Mateos, y cada uno iba pidiendo lo suyo. Esa era Pechotes, ¿no? Las Pechotes. ¡Ah! Cada uno iba pidiendo lo suyo. Si no, no nos enteramos. No me lo han presentado. Entonces, Nicolás iba pidiendo, pues, no sé qué pediría, porque su cuenta, la suya solo, de lo que él pedía, ascendía a 530 euros. ¡La suya! O sea que, ojo a la cena que se estaba pegando de aquí el amigo, ¿eh? Pero que conmía a Pichu. Pero correspondía a varios. No, no, a él solo. Era su... Bueno, yo no sé si luego invitaba, vamos a ver. ¿Qué te dan de comer por 500 euros? Claro, todos iban pidiendo lo suyo. Había diferentes cuentas, no es que pagaran a Escote y no. Cada uno iba pidiendo lo suyo, entonces había diferentes cuentas. La suya, cuando dice Nicolás, la cuenta, por favor, llega al metro y le dice, toma, la cuenta, 530 euros. ¡Ahí va! Y entonces es cuando él dice que no la va a pagar. Oye, pero ¿qué tipo de restaurante es? Es un restaurante bastante conocido y... Vale, vale, entonces él cree que se va a ir sin pagar. Él dice que no va a pagar la cuenta. Yo digo, bueno, pero ¿qué es lo que dice él? ¿Por qué no paga? ¿Le parece caro? No le gusta. Vería la carta, ¿no? Dice, no, no, él está protestando, dice que no va a pagar y entonces están en la planta de arriba y dice, voy abajo un momento a hablar con un amigo mío. Cuando se va a hablar con ese amigo suyo, coge y sale corriendo. Ahí va, y se fueron a una discoteca y le sacaron de la discoteca. Eso es que luego el tío se va a una discoteca. Se fue de copas. No tenía remordimientos. Él coge y dice, bueno, se va de copas. Se quedó una amiga, por lo visto, el metro del restaurante, pues pide disculpas a la amiga porque, claro, se produce una situación tensa. Y en ese momento, Nicolás le llama a la amiga y dice, es Nicolás, pásamele. Y cuando habla con el Nicolás, le dice, oye, Nicolás, que tienes aquí 530 euros en pagar, vende a pagar. Y dice Nicolás, no, no, yo ya los he pagado, ya no los voy a pagar. Oye, que no las has pagado. Sí, sí, yo ya he pagado esa factura, no la voy a volver a pagar. Uy. Esa es la forma de actuar de Nicolás. Según nos cuentan en el restaurante. Y se cree que la gente va a decir, ah, pues sí, ya no le perseguimos. Ya este, que nos deje un pufo de 500. Claro, lo que hizo el restaurante, inmediatamente después, llamar a la policía, oiga, Nicolás está aquí, nos debe 530 euros y está ahora mismo en esa discoteca, una discoteca muy conocida, Gabbana, y está ahí bailando, tomándose unas copas. La policía fue y le detuvo. Sigamos dándole credibilidad a sus delitos. Exacto. Pero lo que llamaba la atención es eso, que parecía que hacía unas estafas con unos negocios presuntamente, con unos empresarios importantísimos en Ciudad y al final se detienen por un sinfano. Bueno, bueno, pues esta noche no se pierdan porque hay todavía mucho más detalles. Mucho más hablaremos hoy, que hay que hablar mucho de Nicolás. Y yo os voy a pedir a todos que veáis. ¿Os imagináis a Mariano Rajoy haciendo esto? Mr. President. Can I live? You do you. These are references that I don't necessarily... Pues ahí tenéis al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en un vídeo que él mismo, su equipo de comunicación ha colgado, imitándose, riéndose. Y le ponen a caldo. Y dice, todos, acaba de decir ahí, todos hacemos cosas, lo que pasa que no los confesamos. Entonces sale él haciéndose un selfie, haciéndose todo esto que estamos viendo. ¿Os imagináis a, yo qué sé, a Hollande haciendo esto mismo? Bueno, vamos a ver, Rajoy ha hecho lo de ir a las casas de la gente y aquí ha sido la traca melaca. O sea, que hace esto y lo ponemos igual a caldo. Imagino a Pedro Sánchez, que aquí no estamos acostumbrados a esto. Es raíz de sí mismo. Pero los americanos se lo pasan bomba y nosotros le ponemos a caldo. Se ha tirado parapente, ha encestado en una televisión, ¿qué es decir? Pedro Sánchez a lo mejor. Pero cuidado porque a mí esto me parece que es lo que estamos comentando, evidentemente, en todos los medios porque es divertido ver al presidente de Estados Unidos, pero acaba de pedir poderes al Congreso de los Estados Unidos para declarar en guerra los Estados Unidos con el Estado Islámico, volver a Irak y volver... Sí, pero de esto, que me parece muy relevante, esto no da la vuelta al mundo en la forma en la que la da y le vemos ahí a un presidente que pide poderes de guerra para declarar la guerra y haciendo estas bromitas. ¿Tú crees que en España habría... No, no, yo creo que no lo es, pero en España saldrían a la calle. Y no es Rajoy. Si Rajoy pide poderes de guerra para luchar contra el Estado Islámico, Rajoy, conservador, Obama, progresista, el mundo mundial se le echaba a España a la calle y dijimos que lo que queremos son terror. Sin ir más lejos George Bush. Es que la Constitución... No, pero George Bush lo hizo mintiendo en Naciones Unidas. Bueno, ¿queréis saber el resultado de la encuesta que hemos hecho nosotros esta mañana a nuestra audiencia? Si tiene Mariano Rajoy que perdonar a Grecia lo que debe, pues ahí tienen... Ni el 10% llega. Piensa que sí, hay un 90% que dice que nada más. Que no, pues nada, perdonad, a cobrar, a cobrar, que nos lo deben a todos. David, suerte, enhorabuena otra vez. Muchas gracias, a los dos y cuarto, ¿eh? Un beso enorme a Patricia y a los de... Y Carmen, Víctor, Ester y Rosa, gracias a todos por estar ahí. Ustedes sean felices este fin de semana. Volvemos el lunes, pero ahora no se pueden ir. ¡Gracias!